Oye mamita, ahí te digo este perreo, porque tú lo pediste Ven, 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 pégate Ven, 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 pégate Ven, 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 pégate Ven, 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 pégate Usielito mix Voy a lo mix Y mueve el booty, y mueve el booty Y mueve el booty, y mueve el booty Es el body, vamos a fumar mary Vamos a perrear mami y vamos a vacilar Es el body, vamos a fumar mary Vamos a perrear mami y vamos a vacilar Vamos a perrear, vamos a perrear 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 Vamos a poner a perrear a la gente Vamos a perrear Oye, un cielito Vamos a perrear La joya Lumix La muchacha a mí me dice Que ella quiere vacilar Y también ella me dice Que ella quiere ya perrear La joya Lumix Dímelo, cielito Ven, 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 pégate 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 Vamos a perrear, vamos a perrear Vamos a poner a perrear a la gente Vamos a perrear Vamos a perrear Vamos a perrear Este pedacito es tuyo 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 Dímelo cielito Mátalos Ok, voy a Loomix El Discutor del Bajo El Discutor del Bajo El Discutor del Bajo